19 ok pues people aquí empezamos el primer juego el punto era que dijera 21 21 no ya que este empezamos el juego de KOTE contra Auro Auro entra este Auro cuando Auro usa Krom es game over para ciertas gente porque el domina empezando el juego realmente y después dependiendo como le va no marco a quien tenemos que darle un fray a Auro porque está siendo mucho más consistente con esos combos de Krom ya le está el level 100 con Krom si los más pues tuvieran niveles ya le está en 100 seguramente él diría que está en level 100 pero mira eso va a volver mano no ese Krom de Auro está en el modo uuuh right back action con dios con ese spell ay dios mío y dos peces y big damage aquí para Auro uuuh con un Grease ese smash ese smash casi no le ha dado ese smash casi no le ha dado ese fue un mix yo creo side B armado en 2005 pero a ver ahí como Auro mezcla su landing con el side B el side B upper para uuuh no me fijé muy bien que sucedió ahí pero Auro se está dominando a lo mejor estamos viendo lo mismo que si si responde literalmente pero pero cuando no puede volver a responder en este en este eh i vayan neo yo viene no mi escena tengo 白 es Melissa es sin poderle darle a cron donde se salvo por un poquito realmente este juego se vio mayormente del lado de auro pero ese obvi de auro este lo dijiste verdad ese double-edged sword no pun intended es cierto porque you know he has high damage output he's got these full combos he's got a sword es cierto y nada lo bueno de de auro es que él sabe dominar el personaje en el stage off stage te la hace un poquito más problemático however hemos visto como el policial sin ningún problema de vez en cuando pero esta donde esta dominando oh disculpe yo acabo de decir pero acabo de decir que ahora esta pero vemos como donde domina para atras no se yo creo que sí pero yo creo que sí yo creo que sí yo creo que ese sword es double-edged ese sword eh ah 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 no ah 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 Esto está en el Ciri, y lo más que está en el Ciri es una plataforma que de vez en cuando no beneficia al jugador. Vamos a ver cómo Conde y Auro pueden usar la plataforma. ¡Dios! 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 Creo que estaba intentando... ¡Eso hubiera sido un gran uso! ¡Sí! Es cierto. ¡Buena movida de Auro! ¡Dios! 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 ¡No hay problema para...! ¡Oh, no! ¡Arrarte! ¡Claro un poco estén! ¡El juego está rápido! ¡Este ha sido mejor! ¡Ah! ¡Otra de Auro! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Wow, dejó a Auro sin ningún... Opportunity to Capitalize No sé si Gondes te lleva a Srabio en este último jugo de Auro That was a really, really solid... I think a percenter... All Shadow Balls... Big damage... Wow, ese iba a ser hermoso Esa chica de parte de Auro One roll One roll One roll One roll One roll Es posible para Auro, pero hay que ser muy cuidado Tienes que básicamente sear a death combo de Auro Vamos a ver si podemos hacerlo Lo que estamos viendo, excelente manera ofensiva en el peor momento para Auro A spike, eso siempre ha sido... El monstruo, ese parte de Auro No Oh He baited... He baited that... Hustle Uh Seguimos a Gondes buscando ese draft Porque... Si coges Auro, it's game over vamos a darle un poco a Conde desesperado en poder matar a Auro no está gustando la opción de Conde ese fue una muy buena opción de Conde porque el cubrío si pudiera decir que Auro iba a jump, si no se hagan a Airdodge y básicamente se hagan a Airdodge en ese momento creo que se hagan a Airdodge y se hagan a Airdodge y se hagan a Airdodge fueron dos juegos buenísimos de Auro